Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. AlmaLinux se lo está tomando en serio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vamos a analizar una noticia que es esta que estamos viendo y que está en el blog de AlmaLinux. Dice AlmaLinux trae o incorpora OpenQA al ecosistema Rekhat Enterprise Linux. Yo creo que la noticia no es exactamente, el título de la noticia no es exactamente fiel. Porque yo creo que en realidad lo que debiera decir es que AlmaLinux incorpora OpenQA al ecosistema GNU Linux empresarial. Porque en realidad no tiene nada que ver directamente, aunque sí indirectamente, con Rekhat Enterprise Linux. Pues vamos a leer la parte que nos interesa y vamos a hacer un análisis y voy a dejar el enlace en la descripción del video para que usted pueda leer la noticia completa. Recuerden también que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.next. Pues, como dice la noticia, tenemos aquí un banner. Dice, bienvenidos a AlmaLinux OpenQA. La vida es demasiado corta para los test manuales o las pruebas manuales. Vamos a leer la parte que nos interesa. Dice, una gran parte, vamos a ver, una gran parte de asegurar la calidad de nuestros lanzamientos son las pruebas. Montones y montones de pruebas. Hace un tiempo, buscábamos un buen framework de pruebas automatizadas para incluirlo en nuestro proceso de lanzamientos. Hemos decidido usar OpenQA, que es usada por otras distros como SUSE, Fedora y Debian. Bien, había un par de problemas que debíamos resolver antes de poder usar esta herramienta. OpenQA no soportaba ninguna distribución o derivado de una distribución empresarial. Ni soportaba el stack de virtualización de RedHack Enterprise Linux. Ni tampoco soportaba la arquitectura S390X. Así, así que las agregamos. Se está refiriendo a que el equipo de desarrollo de AlmaLinux, los ingenieros de AlmaLinux, hicieron una contribución a la herramienta OpenQA para resolver estos problemas anteriormente mencionados. OpenQA es una herramienta de pruebas automatizada para sistemas operativos. simplifica las pruebas automatizadas de todo el proceso de instalación de un sistema operativo en una amplia combinación de configuraciones de software y hardware. La herramienta OpenQA usa máquinas virtuales para reproducir procesos predefinidos y chequear el resultado contra lo que se espera. Bueno, esta es la parte que nos interesa analizar en el día de hoy. Así que, bueno, lo comentábamos en un video anterior donde decíamos que AlmaLinux se separaba ya de RedHack Enterprise Linux en cuanto a esa compatibilidad 1 a 1 y a esa compatibilidad boot a boot con RedHack Enterprise Linux. Por lo tanto, comentábamos en ese video que debía incorporar, además, en su proceso de lanzamiento lo que es el control de la calidad y vemos en el día de hoy que ya lo está haciendo con la incorporación de esta herramienta. Una de las ventajas de ser un clon de RedHack Enterprise Linux era que todos estos clones, incluyendo AlmaLinux, RockyLinux, Oracle y cualquier otro derivativo o derivado de RedHack Enterprise Linux, es que se beneficiaba del proceso de calidad implementado por RedHack. Un proceso de calidad el cual asegura o aseguraba que esta distribución de carácter empresarial es sumamente estable, sumamente factible para entornos empresariales. Una vez que RedHack limita el acceso al código fuente de su distribución RedHack Enterprise Linux entonces ya estas distros, estos clones, estos derivados no se pueden beneficiar del proceso del control de la calidad implementado por RedHack. Entonces, para poder garantizar que siga siendo una distribución enfocada al entorno empresarial deben incorporar en su proceso de lanzamiento el control de la calidad. Un control de la calidad riguroso para poder cumplir con los estándares y con los requerimientos de los entornos empresariales. Así que AlmaLinux ha dado un paso más allá con respecto a otras distribuciones como Rocky y Oracle que me imagino que también van a incorporar lo que es el control de la calidad en su proceso de lanzamiento pero vemos que AlmaLinux está llevando un paso a la delantera en este sentido. Lo decíamos y lo analizábamos en un video anterior de que AlmaLinux ha decidido no ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux aunque sí binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux o sea, las aplicaciones que se ejecuten en RedHack Enterprise Linux deben poderse ejecutar sin ningún problema en AlmaLinux. Así que en el día de hoy vemos como AlmaLinux está dando estos pasos para construir su propia distribución de tipo empresarial. Así que es una muy buena noticia. Yo creo que AlmaLinux es una excelente distribución y creo que va a ser una de las más usadas por la comunidad. Pienso que va a ser una de las más usadas por la comunidad. Incluso en uno de los comentarios alguien me decía que AlmaLinux tiene un rendimiento superior a CentOS y a RockyLinux lo que es sumamente interesante ese comentario y esa observación porque uno pensaría que tienen un rendimiento igual o similar muy 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 similar pero en cambio no es así. Entonces, bueno, también lo había leído en un artículo sobre esta temática. Así que yo creo que AlmaLinux es una excelente distribución para entornos empresariales y que además su uso está garantizado en los próximos años. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.